Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien, cuando regrese, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Te rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente, el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Así suena el abandono, no, 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 titanes sinaloenses Y porro titán musicista Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente, que nos une solamente, el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto, pongamos punto final